Sobre el uso de redes sociales, pues cuando empezamos en PIC era el momento de expansión de Facebook, también nos hicimos un Twitter y bueno, pues pensando más en vosotras, me imagino que muchas os preguntaréis que en qué redes sociales hay que estar, ¿no? El tema, joder, esta presión ahora de que parece que hay que estar en todas, que yo creo que hay que medir fuerzas también, ¿no? En nuestra experiencia, pues claro, Facebook es la que más usuarias tiene, la más completa, la más adecuada para debatir. La limitación única que vemos en su caso es la censura, ¿no? Que a nosotras nos han tumbado Facebook alguna vez unos días por meter algún desnudo, pero bueno, aparte de eso, pues sí, en realidad es en la que somos más fuertes, ¿no? El Twitter en el caso de un medio de comunicación, pues es fundamental, o sea, es la red por excelencia de los medios. Y luego también creo que sí que es muy importante por la incidencia política, ¿no? O sea, Twitter es la red más global, la que nos permite articular campañas globales como Ni Una Menos, como La Marcha de las Putas, por poner un par de ejemplos, la que nos permite hacer incidencia política, ¿no? Pues como afear a un político en Twitter que haya dicho tal cosa y eso de repente es noticia, ¿no? Ese tipo de dinámicas. Y bueno, la limitación es que es una red social bastante efímera, ¿no? O sea, no es casualidad que en Twitter el perfil de usuario sea más masculinizado que en Facebook, porque se presta menos al diálogo y más a ver quién pone el comentario más ingenioso y el que es más rápido en algo, ¿no? Y sí que es un poco absorbente porque, claro, o sea, en Facebook tú publicas una noticia y a la gente a lo largo del todo el día le va a aparecer en su timeline. En cambio en Twitter, pues son mensajes muy rápidos y parece que hay que estar ahí como más encima, ¿no? Pero bueno. Instagram, nosotras llevamos poco tiempo. Las limitaciones, bueno, o sea, es la red social del momento y la que más utiliza la gente joven. La limitación que tiene es que básicamente sirve para enseñar a la gente las fotos que haces y vídeos cortos y en cambio no nos sirve para atraer a la gente a nuestra página web porque los links no funcionan y tampoco se comparten los contenidos, ¿no? En cambio sí que es la más agradecida porque como básicamente lo que haces es mirar fotos y dar like, pues, o sea, teniendo pocos seguidores nosotras en Instagram, pues igual tenemos 100 me gusta en casi todas las fotos, ¿no? Entonces, nosotras para lo que lo utilizamos es un poco como para mejorar imagen de marca, generar simpatía, ¿no? O sea, como que la gente nos vea cercanas y tal, atractivas, pues, yo qué sé, pues, Gips, animados que grabamos nosotras mismas con Boomerang en la redacción, este tipo de historias, ¿no? Proponer a la gente que nos mande fotos con pícara en distintas ciudades del mundo, yo qué sé, pues, fotos de pintadas que nos encontramos, fotos, o sea, un poco así, ¿no? Y también mucho poner de valor la personalidad gráfica nuestra de la que hablaba. En Telegram nos hemos metido hace poco, que es una especie de WhatsApp, que es que ha puesto muy de moda a Podemos. No sé, o sea, no me voy a enrollar con esto porque yo no soy la que lleva Telegram y seguro que entre vosotras hay gente que lo utiliza y lo podrá contar. Y luego, bueno, pongo en la diapositiva la idea de utilizar YouTube no solo para subir tus propios vídeos o para consumir vídeos, sino también para hacer listas de reproducción, que es una forma de compilar recursos interesantes. Nosotras hemos hecho, en colaboración con alumnas de cursos, playlist, ¿no? Listas de reproducción de música feminista, de anuncios no sexistas, de videoclips no sexistas, ¿no? Un poco por ahí. Google Plus, que es como la alternativa que pretendía Google ante Facebook. Para mí lo único interesante que tiene es que al ser de Google, colgar tus artículos en Google Plus mejora tu posicionamiento web. O sea, a Google le gusta que uses Google Plus, ¿no? Aparte de eso, ya. Y no me voy a enrollar porque voy mal de tiempo. Bueno, un poco lo que creo que a nosotras nos ha funcionado y lo que os animo un poco a aplicar en el uso de las redes sociales es ser activas y generosas. Si tú solo cuelgas tus artículos para que la gente le dé me gusta, pues es probable que no funcione mucho el tema, ¿no? Nosotras hemos apostado por compartir contenido en nuestras redes sociales, de otros medios y de otros proyectos y también intentar ser activas, contestar mucho a la gente, dejar comentarios en otros muros, o sea, como ser unas usuarias más y que la comunicación no sea unidireccional. Luego, bueno, el tema de ganarse la complicidad de líderes de opinión, entre comillas. Creo que esto es muy importante en Twitter. Nosotras hay una herramienta que se llama Titan Path. Bueno, también hay otras en las que, por ejemplo, para lanzar la campaña de crowdfunding, esto se lo mandamos por mensaje directo de Twitter a la gente famosa a la que le caemos bien, tipo Leticia Dolera, Marna Miller, Facu Díaz, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de cuando identificáis que gente con tiro en las redes sociales comparte vuestros contenidos, pues sin abusar mucho podéis intentar involucrarles en alguna campaña, ¿no? Luego, eso, intentar que los tweets o lo que compartáis sea atractivo gráficamente. En el Facebook de Pícara sí que intentamos mucho, ¿no? Pues como compartir vídeos que están siendo virales, compartir viñetas de humoristas gráficas, que esto siempre lo peta. En Twitter, que siempre los tweets tengan foto, fundamental. Si no tenemos foto, podemos poner cualquier gif animado o simpaticón que llame la atención. Y luego, en nuestro caso, creo que nuestra seña es ser bastante cercanas, locas, que la gente nos pone cara, sabe quiénes somos las pícaras, porque nos mostramos ahí en la redacción, hacemos gifs nuestros, selfies y tal.